¡Suscríbete al canal! Lo conozco hace tiempo. Si ustedes necesitan fotos, si ustedes necesitan lo que sea, si quieren verse hermoso, sea para un portafolio, sea para una boda o simplemente porque quieren una foto divina, además de fotos, muchas otras cosas más pueden conseguir aquí en los estudios de mi amigo Guillermo Albornoz. Recuerda, hey modeling, si tienes niños, ponlos a modelar. Necesitas fotos de tu bebé. Guillermo, mi querido bello amigo, te quiero. Gloria D.